Saludos en la cumbre de Tahiti Babura, nada mejor que escuchar una buena música Buen, 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 buena música, buena música Aku, 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 aku Aku, 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 aku Aku, aku, aku 1,2,3, 1,2,3, pinta una copita Hay vos con chicha, yo con trago 1, 2, 3, 1, 2, 3, brinda una copita, ay vos primero te has chumado Ay, para las 3, madre, ay que iguales hemos tomado Ay, para las 3, madre, ay que iguales hemos tomado Ay, vos con chicha, yo con trago, ay todo me cuesta trabajo Ay, vos con chicha, yo con trago, ay todo me cuesta trabajo Chalocanes, chalocanes, cani cani donde quieras Ay, vos con trago, ay todo me cuesta trabajo Ay, vos con trago, ay todo me cuesta trabajo Chiqui, 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 chiqui Dos, dos, tres, ¡tá, tá, 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 tá! Móvese, movente, matita de aquí, ¿cómo te movías cuando tengo fin? Móvese, movente, matita de aquí, ¿cómo te movías cuando tengo fin? Una garimba, una garimba, ñami, chamuché, ñami, chamuché, ñami, chamuché, ñami, chamuché! Móvese, movente, matita de aquí, ¿cómo te movías cuando tengo fin? ¡Viva! 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 Andan diciendo por ahí que ya no estás Que ya hayas ido y que jamás tú volverás Si me dejas padeciendo de dolor No te vayas de mi lado, por favor Gracias por ver el video